Me miraba en el espejo, no me hallaba Yo sabía que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de arco y no me puse en la cara Tu cabello, tu cabello, tu cabello, tu cabello Tu cabello, tu cabello Tu cabello, tu cabello, tu cabello Y en la noche ya no puedo estudiar No me acuerdo Y todos me miran Me miran Porque sé que soy yo Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago lo que tú Se atreverán Y todos me miran Me miran Me miran Algunos ponen Piña pero al fin Me miran Pero al fin Todos nada Tú hiciste sentir que no valía Y unos lápidos cayendo a tus pies Me miraba en el espejo y no me llamaba Yo era solo lo que tú querías ver Yo era solo lo que yo me llamaba Me sentí del reino de tu ser Tu ahora es la tuya Deja que a mi la ciudad Puedo escuchar brindando Pero tus cadenas no pueden muererme Y mirando la noche y dando la oscura No te puedo 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 oh Un día no era oscura de mente cuero